Vamos a una noticia que nos tiene bien preocupados, que tiene que ver con la economía. La bolsa chilena cerró con su mayor caída desde junio del 2013 y sumó así su décima baja consecutiva debido a la preocupación que existe por la desaceleración de la economía china. A esto se suma que el dólar, por primera vez en 12 años, terminó sobre los 700 pesos. Esta brusca caída del cobre, además, es lo que ha explicado que la principal... de la principal exportación del país, es lo que ha explicado este impulso con fuerza a nivel local en medio del negativo panorama en el país asiático. Vamos a hablar sobre todo este panorama complicado económico. Estamos con Samuel Levi, jefe de estudios de Forex Chile. Samuel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes por la invitación. Bien, a ver, vamos por parte, porque aquí hay una serie de factores económicos que están complicando y hoy día viene el ministro de Hacienda diciendo que esto obviamente es un viento en contra para la economía, una economía que ya está más complicada de lo que se previó en un comienzo. Tenemos el factor importantísimo que es China, que está afectando a las bolsas del mundo, pero particularmente también a Chile. ¿Por qué para nosotros es tan importante lo que pasa con China? ¿Por qué esto podría ser un golpe más para una economía como la chilena, que ya ha crecido mucho menos de lo que todos querríamos? Es importante entender que China es nuestro principal socio comercial. La mayoría de nuestros productos de exportación van a China. También tenemos que considerar, por ejemplo, un tema cobre, que es nuestra principal exportación. China consume más cobre que Japón, Estados Unidos y Europa juntos. Por lo tanto, el actor más relevante para nosotros es China y es así como nosotros tenemos que hacer la correlación entre lo que pasa en la economía chilena con lo que está sucediendo hoy por hoy en China. Ya, y en ese contexto, ¿qué tan grave es lo que está ocurriendo hoy con China y cuál podría ser la proyección para nuestro país? ¿Cuánto tiempo más vamos a ver esta volatilidad? ¿Cuánto tiempo más podríamos ver a una China que crece mucho menos de lo que ellos esperarían? A uno le podría parecer que estar en torno a un 7% es maravilloso, pero para el gigante asiático no lo es. Exactamente. Antes nos tenía acostumbrado a crecer a cifras de dos dígitos. Hoy por hoy vemos que la meta era un 7% de crecimiento y en base a cómo se han ido desarrollando estas cifras macroeconómicas, creemos que ese 7% va a ser muy difícil de alcanzar. Por lo tanto, las proyecciones no son las más positivas en cuanto a China. Hemos visto también que las autoridades han ido interviniendo constantemente. Hoy día, por ejemplo, tuvimos la noticia de que bajaron la tasa de interés, bajaron la tasa del coeficiente de reservas bancarias, que permite mayor liquidez y da un sustento a largo plazo en el mercado. Pero estas medidas las han venido haciendo todo el año y no han dado resultados y eso lo podemos ver en las cifras que han ido, en general, cayendo cada vez más. Por lo tanto, creemos de cierta forma que la situación china podría seguir empeorando un poco más hasta fin de año y lo que necesitaríamos es un golpe potente por parte de las autoridades que den medidas más drásticas y así poder ver una reversión de estas cifras. Mientras eso no pase, Samuel, ¿dónde nos pega esta desaceleración china? Uno piensa inmediatamente en el cobre, que es nuestro principal commodity, que es el sueldo de Chile en definitiva y que está en récord de baja desde el año 2011. Eso es una recaudación fiscal bastante golpeada. Ese es un aspecto. ¿Cuál otro se ve también incrementado por esta desaceleración china en su efecto negativo? Bueno, el cobre es nuestro principal producto de exportación, pero así también están los vinos y hay una serie de otros productos de exportación quizás que influyen al más retail, digamos, a una empresa mediana, podría ser también, que también emprende y está tratando de ir a buscar el mercado chino. ¿Chino está comprando menos? Sí, China está comprando menos. Por lo tanto, nuestros exportadores están sufriendo desde ese punto de vista de cuánto compra nuestro principal socio comercial. Correcto. De todas formas, igual se ha visto mitigado un poco por los efectos del alza del tipo de cambio. Ya, ahora, lo más grave es lo del cobre. Sí, sin duda el cobre, digamos, es el sueldo de Chile y por lo tanto un menor ingreso, una menor recaudación de cobre generaría, digamos, también un menor ingreso fiscal. ¿Y qué pasa con las bolsas? Porque las bolsas han desplomado también la chilena. Yo me pregunto qué pasa, por ejemplo, con los fondos de pensiones de todos nosotros. Si hoy día esto va a significar que tengamos pérdidas. Sí, sin duda que, bueno, partiendo por China, en general hay una parte importante de las inversiones de los fondos de pensiones que están invertidos en Asia y sobre todo en China. Lo que sucedió el día de ayer, en general, vimos un efecto contagio que golpeó, digamos, a todas las bolsas. Por lo tanto, en general, esta venta masiva a nivel global, independiente de donde uno esté invirtiendo, le pega a todos por igual. Samuel, ¿y tú recomendarías a las personas ser más conservadoras, por ejemplo, en términos de fondos de pensiones? Hoy día cambiarse a un fondo menos riesgoso, pensando en que pase el chaparrón chino y de las bolsas asiáticas en general. Sí, bueno, en términos generales vemos que también hay una gran exposición a Estados Unidos que ha tenido un muy buen desempeño durante el año y que también está denominando dólares. Tiende a neutralizarse. Y que absolutamente tiende a neutralizar. Con la caída de ayer tuvimos una fuerte caída, sin duda, pero el día de hoy estamos viendo que se está revirtiendo gran parte de esas pérdidas. Que no van al cúnico todavía, de hecho el chaparrón. Exactamente. Sí, hay que tener una perspectiva un poco más de largo plazo y no asustarse, digamos, por un día de alta volatilidad. Estábamos hablando recién de los exportadores, de cómo el mercado chino hoy día es menos pujante y, por lo tanto, se compra menos. Pero esto ha sido, me imagino yo, atenuado de alguna manera por el alza en el precio del dólar. Tenemos un dólar que rompió la barrera de los 700. Yo te digo que hace unos tres meses entrevistábamos a expertos y no apostaban a que esto iba a suceder. Hoy día apuestan a que se va a manejar en torno a los 700 y 710 en ese tramo. No sé si es tu expectativa y te pregunto qué tan atingente sería en este momento intervenir el precio del dólar, que es una de las disyuntivas de las preguntas que rondan el Banco Central. Yo creo que todavía es muy temprano para intervenir. Creemos que el dólar podría subir un poco más. No creemos que hayamos tocado fondo o alza, digamos, estemos viendo máximos. Creemos que en la medida que China siga mostrando un menor ritmo de crecimiento, va a seguir impulsando a la baja el cobre. Nosotros estimamos que podría alcanzar nuevamente. Los tocó el día de ayer, pero después volvió a subir. Pero creemos que debería situarse a fin de año en torno a los 2 dólares con 20 la libra. Y por lo tanto... Similar a lo de ayer. Y por lo tanto, un dólar en ese rango que yo dije, entre 700 y 710, o esto podría dispararse más. No, nosotros somos un poquito más alcistas. Creemos que podría estar en torno a los 718, 720. ¿Y ni siquiera en ese escenario crees tú que es momento de intervenir por parte del Central? Yo creo que ya acercándose a esos niveles podrían empezar los cuestionamientos. De momento puede ser muy prematuro. En general, el Banco Central igual ha estado bastante mirando, digamos, el crecimiento de Chile. Y por lo tanto, si con este dólar se están favoreciendo los exportadores, que es una parte importante, digamos, de nuestro país, intervenir podría generar, digamos, menor competitividad para esos exportadores y por lo tanto podría también ser... Claro, lo que pasa es que con este dólar también se están frenando otras cosas. Por ejemplo, la venta de automóviles, de todos los bienes importados que se han encarecido. Y la benzina, que para qué decir, por más que en el mundo la benzina está muy baja, en Chile la benzina sigue estando muy alta. Por dos razones, por el dólar y también por los costos de refinación, que en nuestro país es un tema. Desde ese punto de vista, ¿se nos va a poner más pesado el bolsillo a los consumidores? O ya se nos ha puesto más pesado, pero ¿se nos va a seguir poniendo pesado? Sí, deberíamos ver quizás una inflación alta durante todo el año, pero probablemente sea un efecto bastante transitorio. Como vemos, el dólar podría ya estar relativamente cerca, digamos, de sus niveles más altos y por lo tanto ahí podría empezar a estabilizarse el tema de la inflación. ¿Es bueno invertir en dólares o ya se pasó el momento? Porque quien compró dólares cuando estaba a 600 y tanto, hoy día ha tenido una ganancia importante. Pero comprar dólares hoy día, me pregunto si será bueno, pensando en que a lo mejor no sigue subiendo tanto más. Sí, en general el mercado da bastantes oportunidades. Quizás esperar una corrección, que le llamamos a un movimiento bajista de corto plazo, podría dar algunas oportunidades de inversión para buscar... ¿Ahí comprar? Sí. ¿Cuando el dólar baje a comprar, pensando en que vuelva a subir? Exactamente. Nosotros creemos que en torno a los 690, 685 pesos, si vemos esta corrección, que podría ser de corto plazo, podría nuevamente darse alguna oportunidad de inversión. Samuel, para ir cerrando, se ha hablado mucho de la situación compleja de nuestra economía, del realismo sin renuncia, de si contamos o no con la plata suficiente para llevar adelante las reformas estructurales que está planteando el gobierno. ¿Cuánto se agudiza el escenario, el panorama chileno, en torno a lo que está ocurriendo con el mundo? ¿Y qué tan cerca o lejos podríamos estar de una crisis global mayor? Como el 2009, por ejemplo, que es lo que uno tiene más a mano, lo que más se acuerda. Yo creo que en general, estar en una crisis o inmerso en una crisis, yo creo que no. Yo creo que, de hecho, estamos en todo lo contrario. La otra parte del ciclo, que es saliendo de esta crisis. En general, podríamos ver que probablemente Chile no ha tocado fondo, pero deberíamos estar bastante cerca de ello. En general, ya las perspectivas, o está bastante internalizado todo el escenario negativo. Por lo tanto, ya podría empezar nuevamente a ingresar, o en una perspectiva de más largo plazo, algunos flujos de inversión y todo esto, pero en general en más largo plazo. ¿Y tú dirías entonces que hay un manejo o un margen de manejo que tienen las autoridades chilenas más allá del panorama global? Porque también se discute mucho eso. Si hoy día el estado de nuestra economía, un poco más restringida, un poco más pequeña de lo que uno esperaría, es por factores externos, como lo que estamos conversando, o tiene también que ver con los márgenes de manejo y las decisiones que se toman por las autoridades económicas de Chile, como las reformas que se están llevando adelante, como la incertidumbre que se ha dicho que es un tema. ¿Cómo ves tú ese panorama económico que muchas veces va ligado también a lo político? Sí, exactamente. Justamente en este momento estamos viendo los dos factores. Tanto el externo, que son la situación de los mercados internacionales, y también tenemos que ver y considerar lo que está sucediendo con todas estas reformas. Reforma es igual a incertidumbre. Tenemos que hacer ese paralelo. Por lo tanto, esta incertidumbre obviamente aleja a los inversionistas. Si yo no sé lo que va a pasar, buscaré algunas otras oportunidades de inversión. Por lo tanto, yo considero que cuando se empiece a despejar el panorama y haya más certeza de lo que podría suceder, podríamos ver algunos brotes verdes que han mencionado. Lo venimos esperando hace rato. El exministro Arenas ya hablaba de los brotes verdes. No han llegado los brotes verdes. Vamos a ver si llegan pronto. Efectivamente se ha agudizado el escenario internacional. Muchísimas gracias Samuel por esta radiografía y ojalá que tengamos mejores noticias en una próxima entrevista. Esperemos. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Que tengas un buen día.